¡Sabrosito! Vete mi Lupita, bailemos brinca-brinca, ritmo que está de moda, como la quebradita Este brinca-brinca no es de la banda macho, no es de la banda tora, es de super lobos Bailando el brinca-brinca, me estoy enamorando, gozando el brinca-brinca, besa, besa, besando Se goza el brinca-brinca, baila, baila, bailando, se baila el brinca-brinca, brinca, brinca, brincando Y es el brinca-brinca, como supe, lo son Ay, vete mi Lupita, bailemos brinca-brinca, ritmo que está de moda, como la quebradita Este brinca-brinca no es de la banda macho, no es de la banda tora, es de super lobos Bailando brinca-brinca, me estoy enamorando, gozando brinca-brinca, besa, besa, besando Se goza el brinca-brinca, baila, baila, bailando, bailando brinca-brinca, brinca, brinca, brincando Eso, bueno, bueno, eso, eso, su, 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 ey, ey Bueno, 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 sa, 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 saur, saur Bueno, bueno, báselo, báselo, sa, 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 saur Gózalo, gózalo, súper goz en vivo Gózalo, 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 es el sabor, es el sabor Para que bailes, para que voces, sab, sab, sabroso Bailando, brinca, brinca, me estoy enamorando Gózalo, brinca, brinca, me sale, sale, salto Se goza el brinca, brinca, baila, baila, bailando Se baila el brinca, 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 brincando Suavecito, suavecito, trinco El sabor, sabor, súper, lomos Ahí nomás recordando temita sabrosito Por supuesto que grabaron por ahí las sonoras dinamitas Allá para el Tucán Junior Saludos, saludos Súbete, salgo Arriba, hasta mira esa bonita Esa es un huevo Bueno, rico Sigue la cumbia Supernubo, en vivo Hace tiempo que lo estamos escuchando Y nunca ha dejado de pitar Chuchuchú viene pitando Para que sigan bailando Bailando Chuchuchu viene pitando Para que sigan bailando Y chopuchu viene pitando ¡Mira! ¡Jueguen los arosos! Se comienza tu gome despistando y nunca ha dejado de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca ha dejado de pitar Nosotros vienen pitando, para que sigan bailando Seuttos pueden repicar, para que baile Rosita Nosotros vienen pitando, para que sigan bailando Seuttos pueden repicar, para que baile Rosita Que suene el sabor, que suene el sabor Adiós para Rey David O Alú Mertiz Y eso va para Altamira, Zamaulipas, y echarle el sargo. Allá para todos los inspectores, Meredey, Zapatamor, Zereyda, Guadalupe Ortiz, saluditos, compadre. Hasta Soto La Marina. Allá para la familia Alejandro de la Cruz, de parte de Blanca, Jacqueline, Alejandro, saludos. Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar. Saludos para Mikey, de parte de Tucan Junior y todas las pelotas. Allá para Mikey, Mikey Méndez, saludos desde Palenque, Chiapas. ¡Fuya! ¡Gózalo, gózalo! ¡Sop, so, so, so! ¡Suevecito, suvecito! ¡Sop, so, so! Buenas, mi compa, Jesús Esa es la banda ¡Uh! ¡Bueno, bueno! ¡Fera!